Hola, hola. Entonces vamos con una clase, pero que en realidad es la lectura de vuestras producciones. Con la última habíamos hablado de Concoco y ahora vamos con Prímula, Géminis, Noelia y creo que también, si no me equivoco, vamos con Cenicienta. Entonces, un segundo, empezamos con Prímula. Buscamos a Prímula. ¿Dónde está Prímula? Acá está Prímula. Prímula habla del trabajo ideal. ¿Cuánto escribió Prímula? El trabajo ideal, ¿cómo sería este trabajo? En tu opinión. En mi opinión, el trabajo ideal existe cuando te das cuenta que lo que haces por trabajo es lo que te gusta hacer en la vida. Puedes elegir entre ayudar a la gente o realizar zapatos. Repito, puedes elegir entre ayudar a la gente o realizar zapatos. Lo importante es que te guste hacerlo y que te haga sentir mejor. Yo me quitaría aquí realizado, mejor y orgulloso de ti mismo. Te he realizado muy italiano. Que te haga sentir mejor y orgulloso de ti mismo. Un trabajo inherente a los estudios, más que a la facultad, que hayas asistido. O uno que respete, no respete, respete a tus ideales o esté de acuerdo con tus ideales. Acá eliminaría sin alguna duda. Podrías poner seguramente será o va a ser el trabajo ideal porque seguramente seguramente te despertarás con una sonrisa todas las veces o casi que sonará el despertador. Bien, entonces seguimos. Claramente puede pasar que algunos días preferirías quedarte en casa para relajarte y descansar antes que ir a trabajar. Puede pasar que hay malentendidos y discusiones mientras que se organiza el trabajo porque cada individuo tiene su propio punto de vista. Pero al final todo va a salir bien si se busca el punto medio, no, si se busca un equilibrio. Yo pondría aquí un equilibrio para lograr un buen objetivo o para lograr eliminamos aquí el objetivo. Por tanto, repetimos. Pero todo va a salir bien si se busca un equilibrio para lograr el bienestar de la empresa o de cualquier lugar del trabajo. No, el bienestar de la empresa o del trabajo, podemos poner, con el fin de contribuir al progreso de nuestro país. La biografía de Castel, siempre estamos hablando con Prímula. Bueno, Castel nació en Estudio Derecho y Económicas en la Universidad de Madrid, pero cuando empezó la dictadura española bajo el control de Francisco Franco, lo exiliaron a París. Siguió los estudios en París y se licenció en la Universidad de Madrid. En el 78 empezó la Revolución del Mayo francés y por esto lo expulsaron de Francia. Se mudó. Más que mudarse, yo pondría que se trasladó, porque el mudarse es de casa a casa, da la idea de mudanza, de las cosas de la casa, los muebles. En cambio, se trasladó, ponganemos, se trasladó a California y empezó a trabajar en la Universidad de Berkeley. Manuel Castel es el académico de las Tecnologías de la Información y Comunicación más citado en el mundo. Perfecto. Perfecto. Muy bien así, va bien así, Prímula. No tengo que nombrar, no tengo que nombrarla justamente, tengo que acordar siempre del sobrenombre. Vamos a la otra producción siempre de Prímula, que habla de los gastos que primero recorta. Hay algunos momentos en los que tengo que apretar el cinturón y dado que no me gusta pedir dinero cada semana, a mis padres, porque quiero aprender a controlar los gastos, las primeras cosas que hago son dejar de ir a comer afuera, no fuera, afuera, o de ir a tomar muchos cafés, o de ir a la cafetería con mis amigas, o de ir a tomar un cafecito con las amigas. O sea, estás re nerviosa con todos estos cafés, Prímula. Por lo tanto, de ir a tomar, de ir a, digamos, de tapas con mis amigas, o de ir a la cafetería con mis amigas, sin poner cafés, cafeterías. No ir de compras. Entonces, un minuto. La primera cosa que hago son dejar de ir a comer, o de... Estás diciendo dejar de ir, por tanto, sigue, ¿no? Sin poner no ir, ¿eh? En este caso, hay un poco de confusión acá. Dejar de ir a comer afuera, o de ir a tomar, punto y coma. También, hace falta algo que me una a la frase anterior, ¿eh? Después de este punto y coma. También, evito ir de compras y no tomar unos cócteles cada jueves, punto y coma. Trato de cocinar, acá tratar de, trato de cocinar y comer los alimentos que hay en la nevera sin comprar chucherías, chucherías, u otras cosas que son claramente caprichos. Muchas pueden ser las razones para ahorrar, como, por ejemplo, cuando tengo que comprar unos libros o apuntes para estudiar, o cuando hay que... Chucherías, atención, ¿eh? Chuche. CH. Muchas pueden ser las razones para ahorrar, como, por ejemplo, cuando tengo que comprar unos libros o apuntes para estudiar, o cuando hay que pagar las facturas. Lo importante es aprender a organizarse y aprender a sacrificarse, porque pienso que mis padres hacen el doble de los sacrificios que yo hacen el doble... Hacen muchos sacrificios para que yo pueda alquilar, ¿eh? Por lo tanto, usamos una final, ¿eh? Una subordinada final. Hacen muchos sacrificios para que yo pueda alquilar la casa en otra ciudad y pueda permitirme, pueda permitirme para alquilar la casa en otra ciudad para... No, perdón, ¿eh? Volvemos a... Entonces, ¿por qué pienso que mis padres hacen muchos sacrificios para que yo pueda alquilar la casa en otra ciudad para estudiar en una universidad, ¿eh? Y para... Para costear todos los gastos que vienen con ello. Bien. De alguna manera... Quería... Acá hay un error. Ayudarles. De alguna manera... Quisiera... Quisiera... No, que quería, ¿eh? Quisiera ayudarles. Y por eso he buscado y he encontrado un pequeño trabajo. Así que... Así que... Puedo. Con así que... Justamente va el indicativo. Así que... Así que yo sepa que estoy haciendo todo lo que puedo. Así que... Yo... Puedo hacer todo lo... ¿Eh? Todo lo... Lo necesario. Repetimos esta parte. Está un poco... Escrito un poquito... Un poco de confusión. De alguna manera... Quisiera ayudarlos. Y por eso he buscado y encontrado un pequeño trabajo. Así que... Puedo... Hacer... Puedo hacer todo lo posible... Hacer todo lo posible para... Colaborar con la familia. Así que... Puedo hacer todo lo posible para colaborar con mi familia. Bien... Primo... ¿Quién era? Prímula. Sí, Prímula. Te saludo. Y sigo con... Después de Prímula... Sigo con... Un segundo... Con Géminis. Géminis. Era Géminis. Un segundo que controlo. Sí, Géminis. Abrimos... El correo de Géminis. Habla... Ah, cambiamos un poco el tema. Has trabajado como becario. Has hecho prácticas. Y me dice... Cuando tenía 18 años... Trabajé como recepcionista... En un hotel de cuatro estrellas. El hotel... En Chivita Nova Mar. Que trabajé allí durante un mes. Y fue una experiencia muy interesante y educativa. Aunque llena de retos. Bien. En aquel periodo estudiaba tres lenguas extranjeras. Inglés, español y alemán. En un bachiller en español. No liceo, eh. Bachiller. Un bachiller lingüístico. Me he perdido. ¿Dónde está? Acá está. Y P... Entonces, en aquel... Estudiaba. Y sigue con el imperfecto Géminis. Y pensaba que trabajando en un... Más porque queda también bien con el gerundio. Y pensaba que trabajando en un business hotel donde llegaban trabajadores de todo el mundo... Podía ser una posibilidad. No. No, no. Trabajando, eh. Hubiera sido... Hubiera sido. Vamos a un plus con perfecto. Hubiera sido... Perdón. Perdón. Es que se apaga el móvil ahora. No. Entonces. No tengo el coronavirus. Es, quédense tranquilos. Entonces, seguimos. Y pensaba que trabajando en un business hotel donde llegaban trabajadores de todo el mundo. Hubiera sido una buena posibilidad para entrenar, para practicar, entrenar al denare. Por tanto, para practicar mis capacidades y aumentar mis conocimientos. Bien. Y así fue. Mis tareas en el hotel eran muchas. Por la mañana tenía que hacer los check-outs de los clientes que se iban. Y esto no fue muy fácil. Sobre todo, bien escrito, separado, los primeros días. Porque tenía que mandar facturas y no podía equivocarme. Bien. Esto fue. Este fue. No esto. Este fue. Porque ya estás mencionando. No es algo abstracto. El esto es algo más abstracto. Aquí ya has mencionado estas tareas. Y este fue el primer gran reto. O el primer reto. Pero primer. Justamente pierde la O. O sea, poco para la O delante del sustantivo masculino. Para mí. Porque no sabía nada de economía. Pero gracias al director del hotel, que fue muy paciente en explicarme todo. Entendí después de un solo día. Por la tarde. Por el contrario. Tenía que hacer los check-ins. Y esto me gustaba mucho. Porque tenía simplemente que tomar los documentos de los clientes. Y escribir sus datos en el ordenador. Gracias a esta experiencia. Pude hablar con personas de todo el mundo. Sobre todo con alemanes y españoles que venían a Chivitanova a trabajar. Ahora sí va bien esto. Porque es algo bastante más abstracto. Esto me gustó mucho. Yo porque me di cuenta que no era tan tímida como pensaba. Y que me salía bien hablar con los demás. Di indicaciones. Bien. Porque va sin acento di. Justamente el verbo dar. Porque es un monosílabo. Muy bien. Di indicaciones sobre la ciudad. Sobre los restaurantes. Y las playas. Y hablé de todo con todos. Y por esto fui muy satisfecha. No, no. Quedé. Quedé acá. Rimanere. Quedé muy satisfecha de mí misma. O me sentí muy satisfecha de mí misma. Fue esencial para mí. Para crecer como persona. Y también para enfrentarme con las lenguas extranjeras. En la vida real. O en lo cotidiano. Podrías haber puesto. Y no solamente en la escuela o en la universidad. Para concluir. Diría que me gustó mucho este trabajo. Que me gustaría muchísimo. Trabajar como recepcionista en el futuro. Quizás en el extranjero. Quizás en el extranjero. Para conocer nuevas personas. Y hablar las lenguas extranjeras. Y hablar las lenguas que tanto me gustan. No, acá no. Y hablar las lenguas que tanto me gustan todos los días. No. Las lenguas que he estudiado y que me gustan mucho. Que me gustan mucho. Bien, bien. Géminis. Yo también trabajé como recepcionista. Apenas empecé en la universidad. Así que me acuerdo. Y a mí también me gustó mucho. Abandono por ahora. Géminis. Muy bien, Géminis. Hay pocos errores. Una buena producción. Y pasamos a Noelia. Noelia que vuelve a escribirme. Noelia, Noelia que vuelve a escribirme. Noelia. Aquí está Noelia. ¿Qué habría hecho, qué habría que hacer para prevenir la llegada de las vacas flacas? Para empezar, podemos introducir el significado de las vacas flacas, que es una expresión idiomática y se refiere a un periodo de escasez. Muy bien. Das esta idea porque no todos pueden conocer justamente el significado y el uso de esta expresión idiomática. Así que bien, no es una buena situación, por lo tanto hay que prevenir su llegada. ¿Cómo prevenir su llegada? Esa es una pregunta muy difícil, pero podemos responder. El periodo de escasez es muy extendido, es muy común, o le pasa a mucha gente, es muy común, es muy extendido. No entiendo qué quieres decir. Porque dice, porque todos quieren gastar el dinero. Es muy común entre la gente, podría ser puesta, porque todos quieren gastar en continuación el dinero. Es un periodo que depende del tipo de trabajo. Si te permite una vida cómoda, las vacas flacas serán muy flacas, muy lejos. No serán muy usuales, no serán muy lejos. Si el periodo de vacas flacas es un periodo que tienes poco dinero, así que justamente si uno tiene un trabajo que te permite ganar bastante dinero, pero justamente este tipo de momento de escasez es poco común. Por tanto, podríamos ver más que serán muy lejos, es poco común. Si el trabajo te da una vida modesto, pobre, tendrás que apretar, tendrás que apretarte, porque estás hablando con la segunda persona singular, te da una vida, te da una vida, tendrás, así que hay que apretarte el cinturón. No estamos hablando de pantalones, esta también es una expresión idiomática y se refiere a tener que reducir los gastos. Bien, la cosa que probablemente es la cosa que probablemente es lo más importante. Yo pondría en este, la cosa directamente que probablemente, digamos, si estás poniendo la cosa, ya lo reemplaza la cosa. Así que la cosa más importante o lo más importante en esta situación, la cosa más importante o directamente lo más importante en esta situación, se llama ahorro, no ahorros, ahorro, salía risparmio. Y es difícil construirlos, no entiendo esto. Y, no, por tanto, al singular, por tanto, la cosa más importante o lo más importante en esta situación es, es saber ahorrar o se llama ahorro, no damos el sustantivo. Y requiere, y saber ahorrar, ahora pondríamos así, y saber ahorrar requiere mucho tiempo, pero puede ayudarte, puede, singular, puede ayudarte a prevenir la escasez. Así que repetimos, la cosa, lo más importante en esta situación se llama ahorro, o directamente es ahorrar, ¿no? Pero bueno, tú has puesto el sustantivo, va bien, se llama ahorro. Y saber ahorrar requiere mucho tiempo, saber ahorrar, es importante saber ahorrar porque puede, requiere mucho tiempo y puede ayudarte a prevenir la escasez de dinero. Es importante también no ser un manirroto, ser un productor, sino estarás en números rojos. Me ha puesto todas las expresiones idiomáticas, Noelia. En concreto tienes que dar el justo valor al dinero porque es el dinero que te aleja, acá podrías justamente usar el verbo, te aleja de, te aleja de las vacas flacas, del momento de las vacas flacas, porque si no parece que estás justamente hablando del animal, que te aleja del animal, así que no, que te aleja del periodo de vacas flacas. Es necesario, porque si no, repito, parece que estás hablando de la vaca, que no comió mucho. Y no es fundamental que tú compres todo lo que veas, y no es fundamental o todo lo que te guste. Y no es fundamental que tú compres, va bien, todo lo que veas o todo lo que te guste. En conclusión, tenemos que prestar atención al momento de las vacas flacas, y siempre, parece que siempre que hablas de las vacas flacas, antes de que puedan llegar, ya que nadie, ponemos un ya que aquí, opuesto que, nadie quiere vivir en la pobreza. Quiere vivir en la pobreza. Bien, te saludo, Noelia. Te saludo, Noelia. Seguimos. Entonces, seguimos con, terminamos con Noelia, y ahora vamos con Cenicienta. Un segundo, que buscamos Cenicienta. Me gusta este nombre, Cenicienta. Un segundo. Un segundo, Cenicienta. Tendría que ser esta compañera aquí, Cenicienta. Segundo, si vemos si es. Un minuto, Cenicienta. ¿Dónde está tu nombre? Mi nombre es Cenicienta, acá está, sí. Entonces, habla Cenicienta del trabajo ideal. ¿Cómo sería? Yo creo que el trabajo ideal existe. Repito, Cenicienta, ¿eh? Tengo que apurar, porque si llego a medianoche, ¿qué pasa, pobre Cenicienta? Yo creo que el trabajo ideal existe, y como todas las cosas lindas, es un poquito difícil de encontrar. Necesita esfuerzos. Todas las personas sueñan con su propio trabajo. No, sueñan su trabajo ideal, no su propio trabajo, ¿eh? Se lo imaginan desde cuando... Desde cuando eran pequeños, eran pequeños, y tenían tres o cuatro años, y todos le pedían. Acá tienes que usar el imperfecto, Cenicienta, porque estás contando, ¿eh? Por tanto, desde cuando tenía, podríamos también decir así, y se lo imaginan desde cuando tenían tres o cuatro años, y todos le pedían, ¿qué quieres ser? Realmente se pregunta así, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pero no es un error quién quieres ser, va bien también. Y es así como el niño empieza a viajar, o directamente empieza a imaginar su futuro, o empieza a soñar. El trabajo ideal es el que nace de nuestras pasiones, de nuestros sueños, es algo que nos hace sonreír, y nos da ganas, con la S, falta la S, de levantarnos cada mañana. Bien. Desde mi punto de vista, todo el mundo puede llegar a tener un trabajo que sea ideal. Por ejemplo, empezando con estudiar mucho. Acá no me gusta esto. Tiento de tener un trabajo ideal, por ejemplo, empezando a estudiar mucho, ¿eh? Cambia la preposición. Yo siempre he querido trabajar en el mundo del arte o con los niños. Me encantaría hacer guía turística, guía turística, en los museos más importantes como los oficios, los museos vaticanos. Así, ah, te has elegido buenos museos, ¿eh? Así que, así que va con indicativo. Puedo transmitir, o podré transmitir, mi amor por el arte a todos los que estén, no ser, verbo estar, ¿eh? Estén interesados, más que curiosos, estén interesados, estén interesados, ilusionados, ¿eh? con el mundo del arte. Pero también me gustaría ser empleada en el parque Disneyland. Empleada en el parque Disneyland. Para estar todos los días con niños que, para estar todos los días con niños que, atención, acá es una relativa, cenicienta, y como tú no, eras cenicienta, sí, y como tú no sabes quiénes son estos niños, usas aquí el subjuntivo. Niños que tengan ganas, de nuevo gana con la S, no existe el singular, es tener ganas, singular o plural, generalmente, tener ganas de un café, o tener ganas, como en este caso, de soñar con realidades encantadoras llenas de princesas y hadas. Mi trabajo ideal es también el que me permita transcurrir mucho tiempo con mi familia y mis amigos. No me importa el sueldo, porque estoy, el sueldo que pueda ganar o el sueldo que gane, porque estoy segura de que el tesoro más grande que nuestro trabajo ideal pueda darnos es permitirnos ser felices con quienes queremos. Permitirnos ser, sin el de ser felices con quienes queremos. Bien, bien cenicienta. Va bien, hay algunos pequeños errores, atención al tener ganas, y otra cosa que no va bien es esto de y con interesado va el verbo estar. Bien, dejamos con cenicienta. Vamos a ver si podemos leer otra más. Un segundo. y terminamos con esta compañera, veamos si mi sobrenome, por lo tanto, seguimos con otra producción, vuelve a escribirme arcoiris, arcoiris, vamos con arcoiris, y el file sembra danneggiato. Imposible abrir el documento. Arcoiris, ¿qué pasa? Veamos si lo logro abrir. No sé qué pasó. Arcoiris, no me permite abrir tu producción, arcoiris. Arcoiris, estoy probando de nuevo, y no logro. Así que te pido, por favor, no sé qué pasó, porque me dice el file danneggiato. Así que te pido, por favor, arcoiris, si me vuelves a enviar tu producción. No sé ni siquiera el título, porque no logro abrirla. Ya sé que me has escrito arcoiris otra vez, así que es la última producción la que me has mandado el 24 de marzo, el martes 24. Entonces, dejamos aquí por ahora y mañana os enviaré otra clase con la lectura de otras producciones. Así que te pido de nuevo, arcoiris, que me mandes tu producción. De nuevo, Gracias.